Vamos a organizarnos. Como nosotros no podemos trabajar en grupo, lo vamos a hacer individual. Escribimos lo siguiente, el escenario, personajes, elementos que te den miedo. En el escenario usted puede incluir un cementerio a medianoche. Miren cómo le están dando las ideas. Una morgue, un claro en el bosque, la carretera desierta en la madrugada. O sea, es decir, que usted va por el bosque y de pronto le aparece una luz ahí que se va haciendo más grande, más grande, y usted no sabe qué es. Y le despierta la curiosidad. Un edificio abandonado desde hace mucho tiempo, donde las personas pasan por allí, pero nadie se atreve a ingresar. De pronto, un protagonista, usted dice, yo decidí ingresar. Y ahora estoy dando pista. Una mansión embrujada, que también puede ingresar usted. O ser testigo, que otra persona ingresó. Y un hotel sin electricidad. De pronto, usted es el protagonista, va a un hotel, en medio de la carretera, ingresa a ese hotel, y oh sorpresa, se va de la energía. Usted puede hacerlo. Personajes. Ya está el escenario. Ahora nos vamos a los personajes. Una aparición, es decir, un fantasma. Un vampiro. Un hombre lobo. Arañas, serpientes, insectos, eso es bien feo, unas ratas peludas, todas también pueden ir incluidas. Una presencia desconocida, una entidad que usted sienta ahí, media rara. Un monstruo, un monstruo, un duende, un extraterrestre, un ser que no sea natural. Podrían ser algunos duendes, podría ser una nave extraterrestre, con algunos extraterrestres ahí adentro. Entonces, ya tenemos el escenario. Los personajes, y ahora nos vamos a los elementos que te den miedo. Pesadilla. De pronto te quedaste dormida en el hotel y mientras no llegaba la energía tuviste una pesadilla. Podría ser. Encierro. Que te quedas encerrada, que cierras la puerta y quieres salir y no puedes. Cuando escuchas voces que comienzan a llamarte, lejanas. Desaparición o aparición de sorpresa de objetos. De pronto algo estaba en la mesa y comenzó a moverse o comenzó a salir flotando. Puede ser. Agnesia. Te da agnesia por un momento. Entonces, miren las imágenes que están allí. Tienen unas imágenes que pueden ayudarlos. Para los que recién se están integrando, vamos a trabajar nuestro relato, cuento de terror, ya. Lo vamos a trabajar en vivo. De esto se trata el taller. Escenarios. Aquí están los escenarios. Personajes. Aquí están nuestros personajes. Elementos de miedo, uno a uno. Pero, adicional, usted puede colocar los propios. Usted puede colocar sus propios personajes, su propio escenario y sus propios elementos de miedo. Lo que no quiero es copia. Yo quiero que usted aprenda a ser creativo. Y creativo no significa que usted vaya a hacer dos, tres hojas. Usted en una hojita, muy bien, diez, veinte líneas. Puede hacerlo perfectamente. Es un corto de relato de terror. Un cortito, un cortito, nada más. No nos vamos a hacer los escritores. Bueno, y aquí viene lo siguiente, para que usted pueda hacer mejor su relato de terror. ¿Qué va en el inicio? Usted va a describir el escenario, el personaje, la situación inicial. Recuerde que siempre empieza todo bonito. De pronto íbamos por una carretera. Felices porque teníamos tanto tiempo que no nos íbamos de viaje. O de pronto nos fuimos a acampar a la montaña. Las películas de terror que ustedes se han visto. Pueden guiarse por ellas. No hay ningún problema. Así vamos a empezar. Y luego, va a presentar el conflicto. Estando acampando en la montaña, de repente escuchamos unos ruidos. Muy lejos y se iban acercando. Entonces, miren cómo ya empieza el conflicto. Y comienza el poco de temor. ¿Qué será que está pasando allí? Y a continuación, empieza la acción. Todo lo que va a acontecer. Recuerde que esto tiene que irte involucrando. Uy, el miedo, el temor, sentimientos afloran porque es un relato de terror. Y al final, el desenlace. ¿Qué sucede? Aparece el hombre con esa máscara. De pronto es una de las personas que va viajando, que ha decidido ponerse a casar a sus compañeros. Y a lo mejor hizo una apuesta. Bueno, tantas cosas que pueden suceder en un relato de terror, como en un cuento o novela de terror. Y las películas de terror, que yo creo que ustedes también han visto algunas. Entonces, estamos listos para empezar. Aquí les dejo el ejemplo del gato negro. ¿Cómo empieza? Como este protagonista, ¿verdad? Porque este narrador es protagonista. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Mire, es escritor, autor y es protagonista. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi manifiesto. De manera sencilla, su cita y sin comentario, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que retorcidos. Mire cómo él empieza, porque él va a narrar su propia historia. Y empieza con algo bien bonito, bien bonito. Dice, desde la infancia me saqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Y luego ya vemos cómo el señor va cambiando su carácter cuando ya se casa y el alcoholismo lo vuelve un ser despreciable. Ahora sí, estamos listos para empezar a escribir nuestro relato de terror. Preguntas, 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 preguntas. Preguntas, usted tiene esta guía. Ahora, nuevamente se la presento. Usted va a elegir el escenario. Aquí están los escenarios que les dan. Usted va a elegir los personajes. Aquí le están dando los personajes. Usted va a elegir cómo va a ser el miedo. A través de una pesadilla, que lo encierre, que escucha voces, que no pueden moverse, que aparecen y desaparecen. Que alguna cosa sucede allí inesperada. Aquí está, escenario, personajes y elementos que le van a traer miedo. Y podemos guiarnos también por el gato negro, que es un narrador protagonista. Está narrando sus propias vivencias. Ahora usted puede ser un testigo. De pronto yo me fui con una amiga de viaje y la vi a ella. Usted puede ser testigo. Así que usted elige si ser protagonista, ser testigo o omnisciente, que usted lo sabe todo. Usted sabe hasta lo que van a pensar sus personajes, lo que sienten sus personajes. Así que usted va a elegir qué narrador es. Protagonista, testigo o va a ser omnisciente. Se va a guiar por lo que está aquí. Esta es su guía. Escenario, personaje y elementos de miedo, usted lo va a elegir. Aquí están. Ahora sí, voy a las preguntas. Voy a las preguntas. Un momento. Vamos a las preguntas. Arianna, empieza con tu pregunta. Hermana, ahí donde dice escenarios, personajes y elementos de miedo, esos son los que nosotros vamos a usar para crear nuestro relato de terror. El que tú quieras, el que tú quieras, usas. Tú usas el que quieras. Tú eliges. Puedes utilizar dos personajes, dos escenarios, dos cosas que te den miedo o tú puedes agregarlas. Porque tú vas a ser escritora por un momento. Cortito, no largo. Ayrton Vera, abre el audio, haga la pregunta. Buenos días, hermano. Ayrton, luego Matías, no me interrumpas. Cierra, hermano. Dime Ayrton. Abre Ayrton, abre, abre el audio. Yo no tengo abierto. Dime Ayrton, ¿qué preguntita a mí vas a hacer? Este le va a decir, si este cuento, hay que hacerlo en el cuaderno y escribirlo todo. Sí, hijo. Usted lo escribe en su cuadernito, toma la fotito y la sube al grupo, que yo lo reviso allí. Ah, ya. Ya. Ok. Ok. Ahora sí, Matías, dime. Hermana, ¿para cuándo es esto? Para hoy. Sí, ya estoy dándoles tiempo para que ya no me iban a estar empezando a escribir. Bien, ya. Estoy mirando. Estoy mirando. Ya, alguna otra preguntita. Ya, Damaris, tienes abierto el audio. ¿Hasta qué hora a mí se puede enviar eso? Exactamente, tienen hasta las 2 de la tarde. Y eso es mucho, porque si solo son unas de 10 a 20 líneas, es cortito. Porque ese es un ensayo, nada más. Ok, Damaris, cierra por favor el audio. Domínguez, dinos. Si le pueden ayudar en su casa, que le ayuden, no hay ningún problema. No, no, puede ser con otros personajes, otros escenarios, o con esos que están en la guía. A ver, hijo, yo les di la guía para que ustedes puedan hacerlo con esos personajes, porque yo los voy a revisar. Así que utilicen lo que está en la guía. Ah. ¿Sólo vamos a hacer con la, ayudarnos con la guía que está en la guía? Sí, con lo que está en la guía. Ah, no podemos inventarnos. Es que te vas a inventar, pues, cuando solo te doy esos personajes, ese escenario, y esas, de miedo, porque tú te vas a inventar. Pero tienes que utilizar ese es el taller. Pero podemos cambiar los personajes, los escenarios, sí podemos cambiarlos, o hay que hacerlo con los que están. No, no, porque este es un taller. Cuando tú escribas tu propio relato de terror, allí sí vas a utilizar lo tuyo. Este es un taller, nada más. Eso quería preguntar. Ya, ok, Danilo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Levantó la manita. Alicia, dime. Profesora, nosotros podemos elegir si somos omiscientes, observadores y protagonistas. Claro, cualquiera. Ahí que ustedes elijan. Muy bien. Enciéndame la cámara. Gia, esa cámara está apagada. Cuero, otra vez. Te voy a tener que retirar de clase. Siempre es lo mismo contigo. Esa cámara la tienes apagada. Dime, Juan. ¿Tienes abierto el audio? Mi pregunta es si puedo poner más de un escenario, como dos. Sí, puedes utilizarlo. Así es. Muchas gracias. Ok. Emiliano. Chávez. Arreaga. Maquilón. Enciendan sus cámaras, porque yo las estoy monitoreando. ¿Alguna otra preguntita? Porque ya deben estar escribiendo. Porque voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas de cómo va a empezar su historia. Esos que no los voy a escribir son los primeros que les voy a preguntar. Jamar y Chávez, encende su cámara. Hazle Herrera, la cámara. César León. Maquilón. Arreaga, la cámara, no puede apagarla. Bueno, César ya sé que tiene un poco de problemas con la cámara. Hay estudiantes que los veo jugando y no escribiendo. A topa va a ser la primera que le voy a preguntar cómo empieza su relato de terror. Y esto es actividad en clase, recuerde. Maquilón, su cámara. Y no se olviden de escribir presente.